Que no pisen la gente que hay cayendo en el piso ¡Dios mío! ¡Dios mío! Bantimeo estaba gritando Bantimeo preguntó, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tanto grito en El Salvador? Bantimeo, Jesús está pasando por aquí Hay un fuego, hay muchos milagros Bantimeo, Bantimeo, aquí hay donción Bantimeo, Jesús está sanando a la gente Bantimeo, Jesús está metido Bantimeo, ahí hay gloria ¡Cucha, escucha, escucha! ¡Ahí está Dios! ¡Mano arriba, la gente de P! ¡Mano arriba, ya la ven! ¡Ahí voy! ¡Los otros los enfermos! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Señor Dios! ¡Ay, qué carnaica! ¡Tú enviaste a tu Hijo Jesucristo! ¡Tú crucificaste toda maldición! ¡Acuérdate del precio que Jesús pagó! ¡Padre celestial, míralos el nuevo! ¡Ay, anda! ¡Ay, anda! ¡Ay, que marcha!